Clarita Sechin, 7 de la mañana, 24 minutos. Cambiamos de tema, Tano. Nos metemos en el mundo de los espectáculos y ahora una bonita noticia que tiene que ver con un talentoso, joven mendocino que nos está representando a los mendocinos en todo el mundo, esta vez relacionado con el cine. Él se llama Lucas Sudati. Es un mendocino que actualmente está viviendo en España. Tiene 25 años y su corto, Spread Your Magic, fue seleccionado entre 743 propuestas de cineastas provenientes de 47 países en un concurso que se llama Nespresso Talents 2020. Esparce tu magia. Eso significa Spread Your Magic, que es el título que le dio a su corto. Este corto justamente retrata el proceso de introspección que se vivió durante el confinamiento y la importancia de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En tres minutos, él tenía que demostrar cómo un pequeño acto positivo puede ser parte de un gran cambio. Él resultó finalista entre esta cantidad de jóvenes que les comentaba que participaron y ahora será evaluado por un jurado compuesto por importantes figuras entre las que se encuentran actores y directores de cine. Y además, se recibirá un reconocimiento y será premiado si resulta ganador en el marco del Festival de San Sebastián, que es un festival de cine muy prestigioso que se realiza en España todos los años y que comenzará el próximo 18 de septiembre. Así que nosotras, por supuesto, le deseamos toda la suerte a Lucas, todos los éxitos y es un orgullo que como mendocinos nos represente en un festival tan importante como es el Festival de San Sebastián. Muy bueno, la verdad, muy linda noticia. ¿Clarita, hay chance de verlo esto o no? ¿Me puedo meter, por ejemplo, en internet para verlo? Sí, está en YouTube. Si ustedes buscan Spread Your Magic, que se escribe Spread Your Magic Luca Sudati, con doble T, lo van a poder ver porque allí está cargado el corto. Gracias, Clary. Volvemos en un ratito. De nada, Tano. Muy amable. Clarita Sechín haciéndonos la compra.